Se firmó el comodato para la construcción de la nueva Policlínica de Estación Atlántida entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado, AAC, y el Gobierno de Canelones. La firma permitirá la construcción del nuevo local con la infraestructura necesaria para el primer nivel de atención. Es parte de un proceso larguísimo, es parte de una etapa donde las cosas se empiezan a hacer de diferente manera. Digo, aquí los antecedentes son de que hace muchos años, ya por los 67, la comisión de vecinos le donaba a Salud Pública un espacio en el cual funcionaría una policlínica. Esa comisión de vecinos que hasta el día de hoy se mantiene y con la que trabajamos juntos en diálogo y hombro a hombro, pero había un montón de temas sin resolver acerca de la propiedad de la tierra, acerca de algunas cuestiones de funcionamiento, porque era una concepción que había de esos modelos de salud en otras épocas, que no es la misma que hoy por hoy. Además, la población creció exponencialmente, entonces nosotros ya hace mucho tiempo, desde el periodo anterior, veníamos buscándole soluciones al tema. Estuvimos trabajando durante casi tres años con la comisión de vecinos, con el municipio de Atlántida, con autoridades nacionales y también con autoridades de ACE. Estuvimos tres años casi trabajando. Y bueno, a raíz de eso fue que logramos hoy la sesión del terreno y la firma como dato. Lo divulgamos el lunes y ya el lunes de tarde ya todo el mundo enloquecido, porque se había enterado todo el mundo. El febio reventaba y entonces se enteró todo el mundo en la estación. Estuvimos pegando cartelitos para que vinieran hoy la gente. Y sin embargo, ya cuando fuimos ya sabía, todo el mundo sabía lo que iba a pasar hoy. Esta actividad es extraordinaria para nosotros. Es un logro maravilloso porque se ha trabajado durante mucho tiempo para poder mejorar lo que es la policlínica, hasta que hubo un momento en el cual vimos que tal vez podríamos llegar a tener una policlínica nueva. En la policlínica nosotros tenemos una cantidad de aproximadamente 5.000 historias que pareciera demasiado. Nosotros tenemos una zona rural que aparentemente está invisible, pero que es desde la ruta 8, todo por la ruta 11 y hemos hecho el relevamiento para verificar que esto es de esa manera por todos los caminos. A partir de la formación de una comisión de usuarios, los vecinos se juntaron, formaron una comisión de usuarios, empezamos a dialogar con las diferentes partes, con ACE, con la Junta Departamental de Canelones, con la Intendencia. El Intendente ha tomado este tema con mucha sensibilidad. Y bueno, después de explorar las distintas posibilidades, ubicamos un predio y ubicamos un modelo, por sobre todas las cosas, porque lo que más nos interesa, además del edificio, es integrarnos a un modelo de gestión de la salud que realmente funciona. Estoy segura de que esto que hoy se está logrando acá, es el comienzo de algo maravilloso que vamos a lograr para nuestro pueblo, porque todos juntos sí podemos. Es la conjunción del gobierno departamental, de los vecinos, del municipio, de llevar calidad de vida a todo el departamento en todos los lugares donde se pueda. Acá lo que hay es también un apoyo del resto de la ciudadanía del departamento, porque cuando se ceden predios públicos son predios que son de todos, y esas definiciones políticas van en esa dirección de apoyar a la ciudadanía en el bienestar, y en las necesidades básicas que la ciudadanía no se completa si no tenemos todos los servicios en igual de condiciones para todos. Por un lado, un empuje a la Comisión de Usuarios de Salud Pública, a propósito de las condiciones actuales de la Policlínica, la Comisión de Vecinos de esta zona que trabaja mucho por esto, por la plaza, por la Iglesia de Dieste, hay mucho compromiso. El alcalde que se puso este tema al hombro, y el intendente, ¿verdad? Nosotros, como lo dijimos acá, hemos tenido un apoyo de la intendencia en materia de predios fundamental. Acá en Atlántida estamos viendo Salinas Norte, Paso Carrasco, en cada una de las instancias, bueno, y hablar en el resto del departamento. Entonces, esa conjunción de los vecinos, los usuarios, el municipio, y la intendencia a nosotros nos favorece muchísimo porque nos allana caminos en materia de participación, de estar arriba. Las cosas se consiguen cuando la gente las pelea, y eso es la mejor garantía que luego las cosas se hagan. Es un proceso que nunca tiene que parar, y de eso se trata, así que gracias a los vecinos por empujarnos a esto, gracias a las autoridades locales por insistir, aunque parezcan pesados o no pasa nada, viene bien, porque así funciona, y a los trabajadores y a los responsables de esto, que nos ayudan a encaminar las cosas y a los ediles, y a los que pelean siempre por este tema de salud, bebé, gracias por venir. Gracias. ¡Felicitaciones!